saludos mi gente nuevamente aquí puertorican hobbies con ustedes esta vez estamos probando nuestro nuevo full track un full track chino un pentora con motor g6 de 150 cc es lo mismo que trae las scooters las motoras estas de calle las vento como se conocen en puerto rico lo único que este modelo es un gran corto transmisión variable tiene su reversa y neutro goma 10 8 o 9 atrás perdonen bien cómo está eso súper bien construido en una palanca sistema de enfriamiento carburación encendido electrónico luces como está esa maquinita nuestro conductor designado amet de ser vale muñiz el conductor designado aquí para darle la trillita esta máquina enciéndelo hoy la réplica de yamaha yamaha raptor 2 y medio una réplica entiendo que las piezas le funcionan le caen los platos bueno vamos a probar esta máquina en el monte ya nos van a probar este momento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!